Bueno, ustedes saben lo que ocurre los viernes a las 20 horas, ¿verdad? Oficialmente abrimos el fin de semana, señoras y señores. Oficialmente abrimos el bar más político de la TV Nacional. Bueno, qué pila, oye, ¿eh? Por favor, sí, así estamos. Queremos atropellar el fin de semana. Qué lindo fin de semana que se viene, ¿verdad? Para los que ya cobran, para los que ya no, se ha alargado un poquitito hasta la otra semana. Pero bueno, hay que apelar a la solidaridad de la gente que ya cobró. Ustedes ya saben, sigan siempre mi consejo, ¿sí? Este fin de semana pagan los que ya cobraron, el siguiente los que cobran en la semana. Así es que todos en paz y amor. Estamos locas y todos medio millonarios mentalmente ya porque esperamos el aguinaldo y compañía, un montón de cosas. No somos parlamentarios, pero sobrevivimos. Así es que, bueno, señoras y señores, bienvenidos. Estamos en vivo nosotros por la tele, acá en Polémica en el Bar. Una mesa exquisita para todos ustedes. Y cuando hablo de exquisites es, por supuesto, me refiero a Norad Alfonso. ¿Cómo te va, Norad? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas. Mío, mío, qué presentación te hice, Norad. Qué bella, ¿eh? Enalteces. No puedes desfilar, no puedes desfilar. No, 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 no. ¿Qué? ¿Quieres desfilar, Norad? No, 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 no. Pero nosotros queremos. No, 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 hay un tema con mis pies, por favor. ¿Qué pasó con tus pies? Me caí la semana pasada a la escalera y tengo todavía atrofiado uno de mis pies, así que no puedo caminar. Por problemas técnicos. Estás medio renga. Suspendido. No, me duelo un poquitito. Ok. Si desfilo, me caigo otra vez acá. No, 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 te perdonamos esta vez, ¿sí? Sí. ¿Qué te pasó acá? Tengo una heridita. Ay, pero te murieron. Parece que te mordieron. Yo creí que te mordieron. Muy bien dicho, parece. Ah, no. Bueno, ¿cómo te va, Camilo? ¿Qué tal? Chancro le dice, me parece, ¿verdad? ¿A esto? A esto, sí. Vos sabés que, no sé, una costrita tengo acá. Sí, sí. ¿Quieres tocar? No, no, ya recuerdo. Recuerdo bien. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Cuidado, muchachos, cuidado. ¿Por qué estabas tan a la defensiva? Estaba a la... Esperá, pero, Camilo, ¿por qué estabas a la defensiva? No, no, porque he visto que antes de entrar al aire era así. Tres contra uno. ¿Y sabes quiénes se ponen así? La gente que esconde cosas. Cierto. Vos tenés muchos muertos en el placar. Por eso andás así, todo medio perseguido siempre. Un saludo. Un saludo. Como estás sentado, estás en posición de contraatacar de cualquier... En cuanto te da cuenta. Sí, sí, es cierto. No podés ser así, Camilo. Kiara, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Por suerte, yo estoy tranquila hoy. ¿Vos no querés desfilar o qué? No, no, no. Hoy no. Hoy no. Estoy hinchada. ¿Estás hinchada? Sí. Ah, mirá. Tomé un poquito de alcohol de más. Ah, no, no. Ayer estuvimos en un festejito ahí express. ¿Qué nos encontró? Claro. ¿No, nosotros? ¿A qué nosotros buscamos? No, no, para nada. Para los quise, buenas noches. Buenas noches. Buen viernes para todos ustedes. Era un poco, estás de buen humor, Carlos. También, profe. Sí. Estás de buen humor. Y a veces se olvida que vi en Paraguay, ¿verdad, Carlos? Y entonces es feliz. Sí. A ver un poco cómo está la mesa. Camilo está muy inquieto hoy. ¿Tenés hambre, Camilo? Yo estoy aquí, nada. Ni hola estoy diciendo. ¿Vos sabes que Camilo me está mirando mucho? Yo siento su energía. ¿Qué es lo que te pasa, Camilo? Yo estoy expectante por el resultado del evento deportivo más importante del semestre, la definición del subcampeonato Guaraní Nacional Nacional Guaraní allá en Barrio. ¿Verdad, profesor? Están empatando. Están empatando. Están empatando. Bien, bien, bien. Pero el gana nacional. Pero espera un rato, me está mostrando fotos. No, pero son viejas. No hablemos de eso. Camilo es de terror. Tienen que saber eso, ¿eh? Así lo ven muy serio, muy analítico, pero es de terror. Dios. Hay otra buena noticia. Sí. Viste que hay gente que perdió la visa. Sí. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Un tema muy comentado. Ahora ya nos van a pedir visa, no, es de Estados Unidos, pero es de Taiwán. Entonces como Paraguay tiene relaciones con Taiwán, dan un paso más y ahora ya no se exige visa para los ciudadanos. Interesante, ¿verdad? Qué gusto. Interesante, me gustaría conocer Taipei en algún momento. Yo también quiero conocer. Sí. Bueno, y creo que esto, obvio, puede significar un beneficio para todos, pero especialmente para la gente que quiera invertir dinero. Creo que elimina cierta burocracia, no sé. Díganme ustedes. ¿Puedo escupir en el asado? Dale. Qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza, Paraguay, ¿cierto? Uno de los últimos países rastreros en tener relaciones con la isla de Taiwán. ¿Cuántos países son? Recién ahora, en el año, 12 países en todo el planeta. 12 en todo el planeta. Isla son, no son países, isla son. Paraguay es uno de los últimos países que tiene relaciones con Taiwán a pedido de los Estados Unidos de América en su guerra geopolítica con China. Y recién ahora, después de tantas décadas que nosotros nos arrastramos y le hacemos la guante, nos exoneran la necesidad de visa. Pero qué vergüenza, qué falta de refugio. Pero qué, ¿cuál es lo que es la relación de Paraguay con Taiwán? Que nos tiran unos cuantos dolaritos para el canciller y presidente de turno, peor. Y un par de patroqueras. Que nos tiran cuatro o cinco computadoras usadas y dos helicópteros de la guerra de Vietnam. Pero qué vergüenza que Paraguay, país rastrero. Disculpen, disculpen. Es ofensivo esto. Camilo, ¿y por qué nosotros no podemos tener relaciones con una China, por ejemplo, que nos convendría... Económicamente, ¿verdad? China comunista. Comercialmente, claro. China es China. Hay una sola China ahí. Tuya capital es Pekín. Miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Uno de los cinco países del planeta con derecho a veto. Con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. Los cinco países más poderosos del planeta. Y nosotros nos damos el lujo de no tener relaciones porque vivimos la era del electronismo. Es una vergüenza. Es una vergüenza esto. Los ganaderos, ¿cómo te dicen? Estamos perdiendo un dineral por no poder exportar nuestra carne a China. Te van a decir, oficialista, que ahora sí se exporta a Taiwán la carne. Pero hay que decirle a la gente que eso comenzó no más de cinco años atrás. Que antes ni carne... Así es. ...le mandábamos. Nosotros tenemos un déficit fiscal de 2.000 millones, déficit de compra y venta con China. Compramos de China... Balance comercial. Un balance comercial con déficit de 2.000 millones de dólares con China. Ayer también vos mencionabas, entre los puntos que hacías, y decíamos... China, por ejemplo, abrió un puerto enorme. Uno de los más grandes del planeta. Uno de los más grandes del planeta en la costa pacífica del Perú. Entonces, eso facilita el comercio global. Y también elude ciertas zonas de influencia de Estados Unidos. Eso es realmente tener un desarrollo. China comercialmente está viniendo con todo hacia América. Claro, pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque mirá lo que gana Perú en materia de desarrollo, apertura al mundo entero, siendo aliado de uno de los países, como dice Camilo, más potentes de este mundo. Sin embargo, nosotros nos cerramos a una Taiwán por dos, tres patrulleras. Más que por dos, tres patrulleras, es por el soborno que es el más gobernante de turno. También. Todos los gobiernos fueron sobornados por Taiwán. Y no sé... Todos. Y ellos lo financiaron en el Congreso también. Sí, claro. ¿Y de qué nos sirve a nosotros? Ese Congreso o cualquier edificio, además de ser feo, podríamos construir nosotros con nuestros propios impuestos. No puede ser que un país extranjero venga a construirnos la Cancillería, el Congreso. Eso es cosa de mendigo. Y Paraguay, es cierto, no es uno de los países más desarrollados de la región, pero tampoco somos tan miserables como para no poder construir nuestro propio Congreso. Ahora, acá todavía se sigue utilizando el argumento de la época del electronismo. No, son comunistas. ¿Qué no interesa a nosotros lo que sean ellos? Acá es comercio. Mira, la Argentina de Milley, Milley cuando estaba en campaña decía, no voy a negociar mi moral, no voy a tener relaciones. Llegó a ser presidente, se fue corriendo a China. Al ladito de Xi Jinping me estaba pensando. Hoy es 20 mil millones lo que China le dio. 20 mil millones de dólares. O sea, casi no. La relación paraguaya con Taiwán en realidad lo que hace es pagar el pedido de los Estados Unidos de América en una guerra que no es nuestra. Claro. No es nuestra. Claro. Eso es tal cual, ¿verdad? Esto se maneja con... Y la ventaja que sacamos es bien poca. Como dice él, limosna. En relación a lo que podríamos sacar de China, Carlos, es ínfimo. Lo que sacamos de Taiwán te digo. Es que China es un... comercialmente es muy fuerte en el mundo. No, es todo un mundo, realmente. Bueno, señoras y señores, Paso de los Toros también nos acompaña esta noche, por favor. Se dieron cuenta que durante la programación musical apareció un infiltrado. Y no cualquier infiltrado. Estamos hablando de una canción que nos invita a preparar un trago con Paso de los Toros. Hacele caso a los jungles colados y la próxima que te juntes con amigos, sorprenderlos preparando un trago buenísimo con Paso de los Toros. Tony Caupo Melo. Si tenés Paso de los Toros, tenés la mitad de tu trago listo. Qué grande, Paso de los Toros con nosotros. Qué rico. Por favor, Nora, contanos qué tenés hoy, por favor. Bueno, el día de ayer, 28 de noviembre, se cumplió 10 años de la muerte de un gran, pero gran comediante, director, productor. Por esto, vamos hablando de Roberto Gómez Bolaños, que se hicieron varios festejos, digo, ellos festejan igual después que las personas fallecen, obviamente, en México. Una cultura que ellos tienen, entre ellos la viuda Florina Mesa, que no es muy querida por los seis hijos de Roberto Gómez Bolaños. Bueno, él, recordemos que falleció a los 85 años, ¿verdad? Más conocido como Chespirito, de los que siempre, o sea, tanto como el Chavo, el Chapulín que nos hizo reír por años, nuevamente, vuelve también a las pantallas, obviamente, esto lo recordó su viuda. Y bueno, ayer se estaba recordando Florina Mesa, también los hijos, tiene un hijo que es productor de novelas, el señor Roberto Gómez. Así se llama también el hijo. Y bueno, sí, el doctor Chapatín. Y ayer, también, lastimosamente, fallece otra mexicana, una gran actriz, yo la seguí en el cine Blanco y Negro, a mí me encantaba la época de Jorge Negrete y compañía. Estamos hablando de Silvia Pinal. ¿Quién es Silvia Pinal? Reconocí actriz, productora de teatro, cine, empresaria política. Es madre de la cantante rockera que nos gusta mucho, Alejandra Guzmán. Ah, ella es madre. Sí, el tercer matrimonio de Silvia Pinal fue con Enrique Guzmán, un cantante de los años 60 que triunfó, que lastimosamente terminaron muy mal porque el señor le pegaba. A ver, ella lo dejó por golpeador, el papá de Alejandra Guzmán, que ya después de años se reconciliaron, se perdonaron mutuamente. Bueno, falleció a los 93 años. Ok, ok, bueno, mira vos, recordando un poco de personalidades mundiales con Norán. Gracias, Norán. Con el invitado que ya llegó, sí que por cierto. Bueno, le vamos a recibir, mira, mira al doctor. ¿Cómo te va, doctor? Muy bien, gracias. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo está, doctor? Sí, el doctor Jesús Irrazábal es jefe de urgencias del Hospital Nacional de Itagua. Sí. Mientras, toda la semana, y en realidad hace un año básicamente que estamos debatiendo casi siempre y anteponiendo los derechos de los parlamentarios que se autoaumentan el salario. Mientras, el Hospital Nacional sigue danzando en las mismas aguas de necesidades como siempre y por eso, obviamente, invitamos al doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Arturo. Bueno, ya la tuvimos hace poco también por acá y quiero saber si cambió en algo la situación. En aquella oportunidad creo que hablamos de la rata y compañía que se caían, incluso sobre los recién nacidos, doctor. ¿Qué tal anda de eso? Bueno, realmente entró una empresa que se encarga, privada, que se encarga del control de este tipo de plagas y efectivamente se ha logrado controlar eso. Bueno, más vale, ¿verdad? ¿Vos sabés que iba a ser escandaloso que me digas sí? ¿Vos sabés que seguimos conviviendo con la rata? Bueno, menos mal, ¿verdad? Doctor, vamos a hablar de todo un poco, ¿sí? Así es que ponerte cómodo, tomás ahí tu Spritz de Onofre, ¿sí? Y metele algo desde la sierra, nosotros vamos al corte breve, venimos enseguida y ya hablamos de todo un poco con el doctor que nos acompaña en esta noche. ¡Ya! ¿Escuchaste eso, Kiara? O sea, sed de cerveza, digo. Sí, uno quiere ir a la casa a descansar, pero así no se puede. No, 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 está difícil. Aguante los afters. Vamos. Bien. Bueno, doctor, ¿cómo andamos por el hospital? Las necesidades de siempre. Comencé preguntando lo más escandaloso, lo de las ratas, ¿verdad? Porque estamos hablando de un centro en donde se trata nada más y nada menos que la salud de la gente, ¿verdad? Pero siempre las necesidades con los insumos, ¿cómo estamos en el Hospital Nacional? Bueno, todavía estamos en carencias. Hoy no tenemos jeringas. ¿Jeringas? Jeringas, ¿verdad? Imaginar lo que va a ser para nosotros trabajar sábado y domingo con la esperanza de que llegue el lunes sin jeringas. Los familiares tienen que ir a comprar de las farmacias de enfrente. Y tenemos un stock de antibióticos que aún no han llegado, de uso muy frecuente en el Hospital Nacional. Y del mismo modo, drogas anestésicas. El hospital es un centro quirúrgico infantil y de adultos enorme. ¿Y uno tiene una anestesia? Tiene que comprar los familiares. Bueno, doctor, eso en estos días, y me es nomás imposible no preguntarte y no imaginarme esto, ¿cómo es que ustedes o qué sienten en el momento en que están hablando entre colegas, barajando las necesidades y al mismo tiempo escuchar en radio, en TV o leer en redes sociales que tranquilamente nuestros parlamentarios se autoadjudican un aumento de 6 millones? Bueno, según mis colegas y amigos, desde ese mismo instante yo me quedé con esta difonía. De la bronca, ¿verdad? Esta difonía me... es la traducción de... ¿Te enojaste, doctor? Me imagino. Muchísimo. Todavía no se arregló la terapia neonatal todavía, que nada más cuesta 85 millones. Y nosotros ya nos enteramos del aumentazo que se van a dar. No, y a escuchar al presidente de la república decir, ay, pues no puedo vetar por 15 mil millones, una bicoca para él. ¿Qué haríamos con 115 mil millones de guaraníes? Sí, 15 mil millones, perdón. ¿Y aparte...? ¿Qué haríamos en el hospital, doctor? Ni hablemos, porque en realidad una primera intención sanitaria siempre es la preventiva. Si voy a apostar con un médico que está en el frente de batalla, ya voy a apostar a que el paciente no llegue si es que se puede prevenir. Las medidas preventivas son las de más bajo costo. Cuidado con lo que decís, porque el doctor González, porque quiso hacer eso, le sacaron. Estoy seguro, estoy seguro. Las medidas preventivas son generalmente de bajo costo, alto impacto y disminuye muchísimo el costo que va a gastar el Ministerio de Salud. Por ejemplo, un buen ejemplo. Todos los inviernos tenemos este virus incitial muy conocido que produce bronquiolitis, en los chiquititos se internan o la pasan muy mal. Hay vacunas para este virus. Y estaban solicitando ahora, visitaron el Congreso varias veces y compañeros. Se consiguió la mitad. Y se estaba pidiendo que se dé una cobertura para que sea completa. Exacto. ¿Y de cuánto de eso es, doctor, más o menos? No tengo idea todavía, porque están procurando llegar a 90 mil dosis, tienen ya 50 mil y esa es una medida preventiva. Y es un buiro reí, o sea, hablando mal y pronto en el sentido... En el sentido poblacional, para nuestra población es no enfermarse, no internarse y para un porcentaje es no morir. El impacto de la prevención es altísimo. Y esos 15 mil millones de guaraníes... Se solucionaron. Imagínate lo que estamos hablando. ¿Pero qué dice el director del hospital? Nuestro director está realmente, lo vemos, comprometido con el hospital. Pero él es un miembro más del engranaje que pide. Alguien más que se va y solicita, ¿verdad? Y que difícilmente a veces... ¿No está teniendo resultado su pedido? Realmente forma parte de un engranaje. Yo tengo que admitir, el Ministerio de Salud funciona como un engranaje. La ministra incluso es un engranaje de un gabinete ministerial, porque el que decide ahí es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que decide, vamos a gastar en esto y en esto olvídense. Ahora, ¿esa vacuna no llega porque no hay presupuesto o porque está difícil conseguir? Porque no hay... No, no, no. Es accesible. Se consiguió hasta donde sé la mitad de las dosis que necesitamos. Pero fue un esfuerzo enorme del Ministerio. Enorme. Porque no está dentro del programa de vacunaciones habitual, porque requería fondos que no están previamente presupuestados, como ese dinero que ahora tiene cada uno de los senadores. Te imagínense si eso se podría redireccionar a otras formas preventivas. Por ejemplo, que las adolescentes no se embaracen. Son dos pacientes, la adolescente y el bebé. Bueno, pero allí va a entrar con otro problema que no es presupuestario. La tara político-ideológica. No, no, pero en serio. La doctora Loera le decíamos. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo hacen ustedes con esa conciencia, esa evidencia científica que tienen que se van y se confrontan con el muro del Ministerio de Educación que está capturado por grupos religiosos fanáticos que te meten toda la hora, ¿no? Los niños con los niños, las niñas... Impiden, impiden que una niña y un niño conozcan su propio cuerpo y sepa defenderse. Y Paraguay es uno de los países con la mayor tasa de abuso sexual infantil en toda la región. Y después nos llenamos la boca diciendo Dios, patria y familia. No, somos un país provida. Y por eso, sí. De boca para afuera. Pero por eso, doctor, allí tiene usted el problema presupuestario y el problema político. Y como ustedes saben, en todo es posicionamiento político. Porque si el Estado toma una posición política y decide proteger a las adolescentes y proteger a esos bebés que no vengan, esa es una posición política. Y no tiene por qué colisionar con otras posiciones de otro orden. Así es. Y para eso hay que tener voluntad política y no dedicarse a otros intereses. Y fortaleza. ¿Recuerdas cuando querían hacer la campaña para la vacunación de papiloma humano? Sí. En las mujeres, en las niñas, en las adolescentes. Dijeron, pero estamos todos locos. Porque eso es incitar a las mujeres, a las niñas a que tengan relaciones. Dios me libre. No, no, pero doctor, estoy mintiendo. Eso se decía. Eso se decía. Pero muchos padres incluso se pusieron en contra y no permitieron que sus hijas se vacunen. Yo no te puedo creer. Bueno, y tiene mucho que ver con la capacidad de reflexión de la ciudadanía. A veces estamos pidiendo demasiado. Es una materia pendiente que tenemos ahora, el hecho de recapacitar sobre nuestra propia realidad, porque somos incapaces de reaccionar. Acá nos juegan como quieren, nos humillan como quieren, y nosotros ya perdimos la capacidad hasta de defender a los nuestros. ¿Cómo es que nosotros permitimos que la gente discapacitada amanezca en un pasillo del Congreso? Y ni siquiera se dignaron en debatir la situación de ellos. Que si bien se aprobó, fue porque ya tenía una aprobación automática. Acción ficta. Así se llama. Y bueno, pero esta gente amaneció con sus muletas ahí tirados. Y nosotros como sociedad permitimos eso. Así es, doctor, ¿verdad? Te da una bronca, ya estoy enojado también. Me permiten un pequeño regreso. Por supuesto, adelante. En un evento, ¿verdad?, que es una convulsión, que creo que todo el mundo la conoce, llega la urgencia, ¿verdad?, y teníamos todo menos el anticonvulsivante. Y el enfermero que estaba conmigo sale corriendo a buscar. Y la mamá se da cuenta. Y entonces me pregunta, ¿mojo el enfermero? ¿A dónde fue el enfermero? Justamente, mamá, se fue corriendo a buscar la droga que necesitamos. Y acá viene la frase que me colmó, porque ella nos introduce en su mundo. Sí. Y me dice, ña, 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 ño y tépico. Dios me libre. Ña, 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 tépico. Que solos estamos. O sea, y la esencia de la frase es, no hay Estado. No hay Estado. ¿Sabes qué te da bronca, doctor? Y para reiterar nomás, te podés ni alzar 20 millones también sin querer el salario. Entonces, si son una persona productiva y tu labor es productiva para este país, yo creo que nadie se va a quejar. Pero ¿sabes qué te da bronca? Las prioridades. Las prioridades. O sea, ellos sabiendo, porque no es algo desconocido. Yo me acuerdo que Santiago Peña se fue con su señora a sacarse fotos en el hospital de Itagua. Sí, sí fue. Y sin embargo, se pasaron un año priorizando la situación de legisladores, que tienen muchísimo más que la gente que acude a un hospital público. La bronca es la prioridad que le da a esta gente. O en realidad, ellos se priorizan a ellos mismos. El reto, a su suerte, como esa señora que decís, eso es lo que te nota. Y esa sensación de, que yo creo que es provocada, de hacernos sentir inermes, de que no tenemos armas para poder contradecir esta realidad. ¿Por qué decís que es provocada, doctor? Porque esta serie de leyes que surgieron, como la ley de la función pública, como la ley en contra de las ONG, la ley en contra de la transparencia, son evidentemente leyes que están buscando romper todas esas posibilidades. Sí. Esa era una manera que teníamos para poder confrontar esto de alguna forma. De alguna forma. Pero incluso, no estamos ajenos. Nosotros podemos generar desde representantes del ámbito de la sociedad, como una ama de casa, porque hay una asociación de amas de casa, y hacer un grupo y hacer un juicio político, un juicio ético-político a estas medidas. Y quitar un comunicado y sacar algo. Pero no... Me encanta la idea, ¿eh? Claro. Una asamblea ciudadana. Claro, pero no dejar... Por lo menos simbólica. Exacto. Porque es cierto lo que dice el doctor. El doctor, ellos apagan cualquier tipo, cualquier llama que se encienda en algún lado, van sofocando. Exacto. ¿Entendés? Y te matan. Te matan en vida. Te dejan con las manos atadas, con la boca atada. Exacto. Y la gente todavía no reacciona adelante. No, para completar lo que decís nomás, la estrategia es dejarte sin arma para que vos dependas de ellos, de la limosna que te animan a darte con un plan electoralista. Así nomás. La queda abierta a las posibilidades siempre, al prebendarismo. Claro. Y lo que más detesto, la actitud mendicante. Salir a mendigar. En realidad, no nos hace menos dignos, ¿verdad? Pero eso no es parte de nuestra gestión. Nosotros que estamos capacitados para el frente de batalla, el frente de batalla es mi gestión. Y sin embargo, tenemos que hacer muchas otras cosas. Doctor, me acuerdo que esa primera vez que vos saliste, a denunciar cómo o en qué condiciones funcionaba el hospital, al menos esta fue mi percepción, sentí como que existía una molestia por parte de la cabeza del hospital. ¿No sentiste eso? ¿Sentís que te persiguen de alguna forma? En realidad, no me siento apañado, pero tampoco me siento perseguido. Yo creo que 34 años de trayectoria y haber demostrado siempre el interés de mi equipo por el paciente, por nuestra sala, por el servicio, a pesar de todos los insabores y de todas las faltas que hemos tenido, para nosotros el paciente siempre está primero. Creo que esa es la mejor bandera que podemos tener para defendernos de este tipo de injurias. Tener una posición ética con respecto a tu trabajo. ¿Para qué estoy acá en el hospital? Para atender al paciente. Así de siempre. Si eso rige nuestra conducta, entonces es muy difícil que una hoja de servicio quede manchada. Doctor, yo con todo respeto le digo, hay doctores como usted y con el que yo le cité, que fue su profesor, que fue mi pediatra durante años. Él siempre también estaba para los pacientes. Pero lastimosamente también hay doctores o hay médicos, no sé cuál es la palabra exacta, ¿verdad? Que lastimosamente no les importan los pacientes. Yo no hablo de usted y de muchos otros doctores y doctoras que realmente se ponen la bata y están ahí aguantando todo. Pero también hay otros que van y hacen lo que quieren, a la hora que quieren, y le trata de mala manera también a sus pacientes. Yo me acuerdo que el profesor Fretes Marín, porque me acuerdo palabras... Yo era una niña. Él siempre decía, nosotros tenemos que tener esa vocación de servir. Claro, obvio. Y él se molestaba porque él también se sintió perseguido en una época, en la época de Strohner, porque él también hablaba a favor de los pacientes o de médicos y había otros médicos que ni siquiera le importaba nada, ¿verdad? Por eso nomás me atrevo a decirle. Mil disculpas si le molestes. No, eso no es realidad. Pero es muy fácil también, para que te den una cuenta cómo con tanta facilidad Nora te sacó de la galera un paralelismo con el estronismo, ¿verdad? Sí. O sea, ¿no estoy loco? No, para nada. O sea, por una cuestión natural hizo su paralelismo. Sí. Porque estamos básicamente yendo a la misma dirección. ¿Vos sentís eso? Incluso estoy confrontándome con sus más fervientes herederos. Ah. Correcto. ¿Qué mensaje que está dando el doctor? Estos son los fervientes herederos del estronismo. ¿Y qué podríamos esperar, verdad? Exacto. No podemos esperar un modelo distinto. Exacto. Está cumpliendo que sigue endiosando incluso. Pero hay una cosa que siento en este momento, que hay una esperanza, ¿no? ¿Sentís eso? Y con gente como él, que se expresa de la forma, y que lo único que le dice al televidente, quiero mi campo de batalla con las armas. Nada más. Nada más. Y con las mejores. Pero yo te felicito, doctor, porque sos muy valiente, realmente. Porque no vas a ser el único ni el último seguramente que en algún momento pueda recibir una represalia política. Ya me preguntaron si mañana aparece un nuevo jefe de urgencias, ¿qué le diría yo? Pase adelante. Vaya a intubar, vaya a hablar con aquella mamá, haga su trabajo. Porque todos tenemos que tener en algún momento un reemplazo. ¿Cuál es el problema? Lo importante es que venga alguien que maneje esta situación. Y que no provoque negligencias. Eso es lo más importante. Y no te puede ir mal por defender tus principios. Claro, claro. En realidad, ustedes saben muy bien qué pasó con mucha gente por defender sus principios. Sí, en absoluto. Es que es triste, ¿verdad? No queda reír y no más allá. Porque no cambia por la situación. Por lo menos. No, no, claro. Pero es importante lo que hace el doctor, ¿verdad? Porque es distinto que nosotros le contemos a la gente que en un hospital hay necesidades a que venga el profesional que está laburando adentro. Porque la gente sabe también que es una realidad. Acá nadie va a pensar que el doctor ya está mintiendo. No, si lo vivimos. Es más fácil comprobar eso. Pero ¿cuántas cientos de personas hay que van a pulular por el hospital en la mañana en Itagua a buscar el último reparo en su vida? Pero, y ojo que estamos hablando de un hospital de cabecera. Si no, es el más importante del país. Que, pucha, en época del COVID era como un campamento. Así mismo. Estaba lleno de carpas, pero carpas. Era un campamento, era lamentable, era penosa la situación. Bueno, en realidad las carpas sí, ¿verdad? Porque en Paraguay no tenemos ni un solo hospital que haya programado la asistencia a los cuidadores. Claro. Entonces, los cuidadores que tienen que ser cuidados por otra gente que le traen la comida, el agua, hielo. Sí. Están ahí en su camping. Alrededor del hospital. En árboles. Tribus, ¿verdad? Así, tribus. Realmente se forman verdaderas tribus. Y, por supuesto, ¿quién no quiere recibir la solidaridad de su gente? Claro. Menoso ahí. Los familiares generalmente son muy maltratados en los hospitales porque se les dice, usted, puerco, vienes de encima en toda acá. Así mismo. ¿Y qué va a hacer la gente? Así mismo. ¿Qué va a hacer la gente? Sobre todo nuestra gente. Que no pueden pagarse un hotelito para poder estar cerca. Un hotel, un hospedaje. No, imagínate que vas a pagar un hotelito. Pero si vos vas a tener que asumir, comprar los medicamentos, las anestesias, ¿qué vas a pagar? Nada. O sea, apenas puedes vivir y encima tengas el laburo del Estado. Pero escuchá lo que está contando el doctor. ¿Cómo pero te vas a pichar si viene un legislador y te dice, págame en mi seguro, vi un millón doscientos. Pero es como para tirarle tu zapatilla por la cara. Y cuando se les dice, ¿por qué no se incorporan todos ustedes al IPS como cualquier trabajo? Dicen, no, esa es una medida populista. ¿Y por qué es populista? Y porque es populista, no es realista. Ellos así con su tono señorial dicen, eso está, lo que vos decías está mal. O sea, ni siquiera son capaces. A ver, yo decía el profesor que hice, creo que ayer decía, profesor, la verdad que yo no objeto que se aumenten 6 millones, 10 millones, 20 millones también. Y ni siquiera luego yo voy a decir que no están a la altura. Finalmente fueron electos por voto popular. Y si la gente la eligió, la gente la eligió. A mí eso no me interesa. Pero lo que no puede ser es que ellos tomen a esta determinación de aumentarse y después a otros le digan, no, no, hay autoridad, control, no se puede. Es una medida que está reventando las arcas públicas. No puede ser eso. Eso es lo que, porque lo que en otros países hacen es, una palabra rara, indexan. Ok, vamos a aumentar nuestro salario en tanto y en cuanto aumenten los salarios del personal privado o aumente la provisión de medicamentos. Hayan medidas. Claro, que acompañen. Aumentan, funciona este aumento. Pero así es, ese economía va a revelarte. Es muy cierto lo que siempre nos lo pueden hacer. Por el sistema de gobierno. Se va a terminar la prebenda. Exacto. Y entonces, así nomás. Eso es el tema. Y que la gente no quiere entender es otra cosa. Ese es el cuico. Porque esto no es solo de este gobierno, esto viene de... Sí, secuestrado de décadas. Ese es el tema. Y hay una palabra que me gusta mucho que es infisionado. Infisionado. Sí. Tomados. Invadidos. Estamos. Estamos completamente secuestrados. Doctor, vos estuviste en ese momento en el que el presidente de la república había visitado el hospital. Sí. Fue de la mañana. Solo que yo estoy en la urgencia. Claro, no pudiste acompañar. No, no lo haría tampoco. Muy bien, te felicito, doctor. Bueno, ¿sabes por qué te pregunto eso, doctor? Porque quería saber si es que tanto compromiso y tanta bola terapia que tiró en redes sociales... Llanto. ¿De alguna manera sirvió pico para algo, por lo menos? Alguito. ¿O puro show el tema? Yo tengo mi terapia intensiva año natal exactamente en las mismas condiciones. O sea, puro show. Para mí fue una falsedad. Es lamentable lo que estamos escuchando. Una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza a Santiago Peña. Una vergüenza a la primera dama también. Y me remito a lo que dice el doctor. Está exactamente igual de mal la terapia que cuando se fue a sacarse un par de fotitos para las redes sociales. Antes de ir al corte, cortito nomás. Cuando anuncian así la creación de hospitales y compañía, ¿qué te produce sabiendo que hay hospitales que no funcionan? ¿Para qué vamos a construir dos más que no van a funcionar tampoco? Otra mentira más. Y vas a abrir algo que no vas a poder sostener porque con los que están ya no los sostenes. Otra mentira más. Muy bien. Clarito. Doctor, no quiero que te desanimes. Fuerza. O si no, no nos queda nada, ¿verdad? Como dice Carlos, por lo menos no sobra gente que realmente tiene la frente en alto como el doctor. Y quiero saber qué vas a hacer a partir de... Hoy no hizo 6-0 a nosotros. No, no, mamá, vale, ¿verdad? Simple, contundente. Yo cuando lo escuché hablar al doctor Ayazal hace un tiempo en la radio, yo pensé que el doctor Ayazal era dirigente sindical y estaba exonerado de tareas administrativas o de algún tipo de jefatura. Porque generalmente, claro, el médico que estaba en la actividad gremiales tiene un poco más de libertad para poder hablar y expresarse. Pero alguien que ocupa un cargo en la estructura pública interna es casi imposible. O sea, jefe de una cátedra, jefe de un servicio, es prácticamente imposible. Yo digo, es una excepción. No, pero... Después de una excepción. Adelante. Soy dirigente sindical. No, 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 yo no digo... A ver, pero yo no digo, doctor, que no lo seas. Yo sí, sube después. Pero vos ocupas un cargo, pues. Sí. Y generalmente los dirigentes sindicales que suelen salir a exponerse no tienen cargo porque es muy vulnerable. Sí, claro. No porque sean cobardes, porque es vulnerable nomás. Te doy toda la razón. Por eso y ten nomás. Pero es tan estimulante tener a la vez esa posibilidad de que estás al frente de un servicio de urgencias y tu equipo es un equipo buenísimo y vos estás seguro que las personas que están ahí están al tanto de sus quehaceres y a la vez los defendés como sindicato. No, 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 muy valiente lo del doctor. Doctor, no te desanimes, por favor. No, no, no. Pero tampoco podemos escapar de esta realidad. Mientras acá estamos contando esto tan doloroso y los vivimos y los sufrimos todos, el presidente de la República y la primera dama se están preparando para una fiesta mañana en el centro. O sea, mucha prioridad le dan a cualquier otro boludo. No, pero tiene que aprovechar, sí que sus momentos van a aparecer en público. Últimamente ya canceló a Tegnada, por ejemplo, donde habían hablado de hacer un escrache. Ya no fue porque por el tiempo dice soledad. Pero ella dice porque va a ir al partido de la final de la copa. Ah, no. No, yo digo pues mañana van a hacer el encendido del arbolito frente al palacio. Claro, ¿en el centro? Sí. No, acá Fuspe también ya había cancelado. A este ritmo, Santiago Peña, hace un año recién está en el poder. ¿Vos sabés cuánta plata? Y ya pasa cancelando porque tiene miedo los escraches. ¿Cuánta plata habrán invertido en esa fiesta del centro? Tu mejor amigo. ¿Ves? Qué formidable. ¿Qué pasó? Dígame. ¿Qué pasa? Bueno, doctor, el panorama está adverso, pero fuerza, ¿eh? Vas a seguir trabajando. Bueno, pero antes que nada, el espacio que nos dan ustedes también nos alienta muchísimo. Esta posibilidad de acercarle a la audiencia una realidad que solo se conoce cuando uno la padece. Eso que ustedes nos dan también es demasiado importante. Se han hecho eco, las ratas sufrieron las consecuencias del eco. Ahora estamos en cuestiones de jeringas y otras cosas, ¿verdad? Pero gracias a ustedes, les agradezco por... Ah, nosotros mandamos las ratas, pero... ¿Y sí? Cuidado si nos vamos al Congreso, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Gracias, doctor. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, doctor. Muchas gracias. Igual a todos ustedes. Gracias. Y también a ustedes en sus casas. Nos encontramos el lunes, 20 horas, aquí por la tele. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!